... David Reyes Guerrero y Carlos de la Fuente Cortina... ...son los nuevos diáconos de la diócesis de Córdoba... ...dos jóvenes que ya han dado el paso previo... ...a su ordenación sacerdotal... ...coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada... ...esos dos seminaristas recibieron el diaconado... ...de manos del obispo don Demetrio Fernández... ...esté en su humilidad aprovechó para pedirles... ...que permanezcan fieles a su vocación y su servicio. Porque a mí, quizá a alguno de otros mis compañeros... ...la respuesta sólo la tiene Dios... ...que es el que os ha llamado... ...es que te quiero a ti... ...con tu nombre y apellidos... ...con tu historia... ...con tus cualidades y tus defectos... ...con tus debilidades... ...y con tus fortalezas... ...te quiero a ti... ...la vocación es... ...una declaración de amor... ...por parte de Dios... ...y ante esa declaración de amor... ...vuestra respuesta... ...os ha traído hasta aquí. Ante unas naves catedralicias... ...repletas de fieles y familiares... ...cada uno realizó las promesas... ...de celibato, obediencia y predicación del Evangelio... ...además tras las letanías... ...fueron revestidos con lo propio de su nueva condición... ...la estola y la dalmática... ...de manos del obispo también recibieron el Evangelio... ...a partir de ahora los nuevos diáconos... ...podrán bautizar, celebrar el matrimonio... ...presidir las exequias en un funeral... ...leer el Evangelio en las celebraciones... ...y explicarlo también mediante la humilía. ¡Gracias!